Dos Esto es una excelente idea Ya estamos de regreso a quinto desayuno Leque chicos, el domingo es el Día del Amor y la Amistad Y hay mucha gente que a lo mejor se le ha olvidado No ha caído en cuenta, tiene que regalarle algo a su pareja Señores, yo no soy la experta Pero nada de plantas, ni nada para cocina Se tiene que regalar el Día del Amor y la Amistad Esa parte que quede claro Pero acompáñenme para dar la bienvenida A todos, a que nos va a dar una cantidad de ideas Un aplauso a sus espiritianos Ya ven, con un regalito De verdad, todo de rojo El Día del Amor y la Amistad es muy especial Tenemos que, como dijo Jessica, hacer originales No planchas nada Es el Día Especial contigo y con tu pareja Podemos empezar con libros Ya tengo unos libros buenísimos Para la carita Uno piensa que se lo sabe todo y no lo sabe